Los bloques de contenidos de esta mañana tienen que ver con la gestión de personas, con la gestión del talento y con un montón de nuevas prácticas que nos han llegado y sobre las que queremos reflexionar. Hablamos de medidas que van a facilitar o que pueden facilitar la conciliación, hablamos, como no, del teletrabajo y del enorme impacto que está teniendo en nuestras organizaciones. Una mañana muy centrada en las personas, pero debemos decir que también durante todo el día de ayer nos fueron quedando en el camino muchas reflexiones que hoy vamos a intentar trasladar en diferentes formatos, formatos de ponencia, formatos de presentación y, como no, formatos de tertulia, conversación, que, como os decía, nos encantará compartir con todos vosotros y con todas vosotras. Y para no perder más tiempo y para entrar directamente en materia, ahora voy a pasar la palabra a Lidia Amilivia, viceconsejera de Políticas Sociales, que nos acompaña para dar comienzo a esta segunda jornada del Congreso de Gestión Avanzada de Euskalit. Libe, cuando quieras. Eguno, guztioi. Eta eskerrik asko, gaurkoek italdi honetan parte hartzera gombidatza gaitik. Berdintasun, justizia eta gizarte politiketako zailean, eta orokorrean, Eusko jorraritzan, kompromituta gaude. Pertsona dira gobernuaren, ekintzaren, kompromiso politikoaren funtsezko elementua. Pertsona dira, benetan garantzitsuak. Hau da, politika publiko guztien azken xedea. Orain, legealdi berri baten, aurrean gaudeen honetan, gure kompromisoa indar berritzen da. Este primer bloke del día de hoi se centra, como acaba de comentar Pilar, se centra en lo que realmente nos mueve como goberno, en as persoas, y en lo que nos identifica tamén como departamento. El nuestro, el de igualdad, justicia y políticas sociales, tiene un objetivo, el bienestar de todas las personas. Esto pasa por garantizar los derechos humanos de todos y todas por igual, para contribuir a la construcción de una sociedad más justa. Ello con una transversal perspectiva de género. Porque el mejor proyecto posible para Euskadi es el que aglutina toda la diversidad y pluralidad de nuestro pueblo. Desde el departamento, abogamos por poner los servicios, prestaciones y mecanismos que permiten que cada persona, con independencia de su género, origen, raza, orientación sexual o edad, pueda llevar adelante el proyecto de vida que desea. En definitiva, defendemos el derecho de todas las personas a vivir su diversidad, desde la igualdad de trato, la igualdad de derechos. Así que celebro especialmente que hayáis programado esta sesión y que hayáis invitado a la Zailburgo Beatriz Artola Zabal que, muy a pesar suyo, no puede estar hoy con nosotros y, bueno, vengo yo en su representación como Viceconsejera de Políticas Sociales. Porque somos conscientes de que los objetivos son ambiciosos, pero también son necesarios. Inoizbeñogellago, egoera honetan, COVID-Emeretziaren eraginaren ondorios, sortutako krisi ekonomikoaren, krisi ekonomikoarekin, txirotasun, basterkeria, eta arrisko egoerak areagotu egindirela argi dago. Horregaitik, gobernu osaketa berrian, aprobatu berri den gobernu programan, inorez utzea atzean onarrizko prinsipio bada, iru prinsipioetan hau da prinsipioetako bat. Gisarte gero eta susenagoa, bidezkoagoa, eta solidariaagoa, lortzeko comprometituta gaude. Como dijo elendakari Iñugurkuyu en su sesión de investidura, contamos con un modelo que funciona, pero no lo dijo desde el triunfalismo o desde la autocomplacencia, porque añadió enseguida somos conscientes de que tenemos mucho que mejorar. Vamos a seguir trabajando y lo vamos a hacer de la mano del conjunto de la sociedad vasca. Unha sociedad que se distingue porque se preocupa y ocupa especialmente por la solidaridad y la cohesión social. Más aún en un momento de crisis tan aguda y tan profunda como la actual. La dura crisis que se anuncia también para los próximos meses y años tendrá su más dramático exponente en la vertiente social, mostrando las dificultades vitales de personas y familias en situación vulnerable. Por ello, hay que situar en el centro del debate el alcance y extensión de nuestro sistema de protección social, clave para frenar la desigualdad, para cohesionar más y mejor nuestra sociedad. En su dimensión sanitaria, el virus afecta a toda la ciudadanía, pero en su dimensión social, el efecto es tan desigual como la propia sociedad. Oso consciente gara bizidugun unearen dimensio emocionalas. Badakigu, ser nolako suseneko ondorioa que eragiten dizkigun pandemia pertsonei eta baita familiaei. Así que, como no puede ser de otra manera, nuestros compromisos también llegan al ámbito familiar. En unos minutos escucharemos a Irune Muguruza, ella es la directora de Política Familiar y Diversidad del Gobierno Vasco, quien nos desgranará las medidas de conciliación que venimos implementando en Euskadi. Os adelanto que en adelante también seguiremos impulsándolas. En este nuevo camino de cuatro años, nos hemos comprometido a desarrollar una estrategia integral de apoyo a las familias con hijos e hijas y a fomentar también la natalidad. Todo un reto de país. Es el futuro de la sociedad vasca lo que está en juego. Y entre otros tenemos los compromisos siguientes. Aumentar progresivamente las ayudas por hijo y por hija y procurar la simplificación administrativa. Promover permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles de un mínimo de 16 semanas en el sector privado. Procurar servicios de atención y escolarización infantil de 0 a 3 años y desarrollar un plan de cuidado de menores complementario a las horrescolas. Potenciar la conciliación corresponsable con medidas que incentiven la conciliación de la vida laboral y la parentalidad positiva con la finalidad de avanzar en el reparto equitativo y paritario de las tareas domésticas y de los cuidados entre hombres y mujeres. Realizar campañas de sensibilización que prestigien socialmente la economía de los cuidados visibilizando su aportación a la actividad económica. Y abrir una reflexión junto con las diputaciones forales para la ampliación de las deducciones fiscales por hijos e hijas e incorporar elementos de mayor progresividad en el tratamiento fiscal de las familias. Además queremos que el Parlamento vasco apruebe una ley de los derechos de la infancia y la adolescencia a fin de regular y desarrollar un sistema de protección prevención y promoción de la infancia y la adolescencia. La llegada del COVID-19 nos ha situado ante la disyuntiva de elegir entre lo importante y lo urgente. En el ámbito de la conciliación de la vida familiar personal y laboral nos ha planteado problemas de gran calado que responden a intereses diferentes. Por un lado la necesidad de las familias de organizar sus tareas de cuidado y crianza en un entorno social muy complejo lleno de restricciones y cambios para evitar la propagación de la enfermedad. Por otro la necesidad de las empresas como no de organizar sus procesos productivos y sus plantillas de forma diferente en un momento de crisis económica de incertidumbre y de equilibrio precario entre la seguridad sanitaria y la rentabilidad económica. Hay que reconocer al mundo empresarial los grandes esfuerzos que durante estos meses ha hecho y sigue haciendo para buscar salidas en una situación de crisis. Es importante poner en valor su implicación y agradecerle la capacidad de adaptación sobre la marcha que ha sido capaz de hacer reinventándose para tratar de mantenerse en estos momentos tan difíciles. las personas trabajadoras y sus familias también han hecho grandes ejercicios de compromiso y flexibilidad. Se han adaptado a las circunstancias y han puesto todo de su parte para tratar de compatibilizar cuidados y la crianza con las necesidades de los puestos de trabajo. La conciliación corresponsable empresa plantilla ha sido y sigue siendo una herramienta fundamental para lograr el equilibrio en ambos intereses. Generar relaciones flexibles que respondan a necesidades diversas y que puedan implicar soluciones individuales puede ayudar a compatibilizar los diferentes ámbitos que compone nuestra vida el personal el familiar y el laboral. A esta conciliación corresponsable en el ámbito laboral se une la necesidad de una conciliación corresponsable en el ámbito intrafamiliar que es complementaria y tiene efectos directos sobre la posibilidad real de asumir responsabilidades en el mundo laboral. Resulta importante cuidar el impacto de género que puede tener las medidas y recursos de conciliación para evitar que la responsabilidad de la crianza y los cuidados recaiga de forma exclusiva en las mujeres. En el gobierno vasco estamos atentos a las necesidades que puede ir surgiendo. Nuestro objetivo es siempre llegar a la realidad poner a disposición de la ciudadanía unas ayudas que sean realmente útiles. En ese camino estamos ultimando la puesta en marcha de la ampliación de la línea de ayudas para la contratación de personas cuidadoras que creemos que es una línea importante y cuya aceptación ha crecido notablemente desde que sufrimos la pandemia. Esta ayuda consiste en que el gobierno vasco se hará cargo del 75% o del 100% de la cotización de la seguridad social de las personas en función de los ingresos familiares y esta novedad consiste en incrementar hasta ahora de 0 teníamos de 0 a 3 cubierto ahora de 3 a 14 años pues esa esa contratación de cuidadores y además se aprobará con carácter retroactivo con fecha a 1 de septiembre del 2020 en lo que va del año 2020 podemos decir que más de 8.500 familias han recibido ayudas a la conciliación por parte del gobierno vasco por un valor de más de 15 millones y medio esa es la línea de trabajo que vamos a mantener siempre con el objetivo de promover la conciliación y la corresponsabilidad familiar y favorecer el apego de los padres desde el primer día de vida del oda menor esta jornada nos anima a poner el foco en las personas a cuidar su bienestar a facilitar que las personas trabajadoras tengan cubiertas sus necesidades personales y familiares para que puedan asumir retos y responsabilidades laborales porque una plantilla contenta y tranquila rinde más y mejor esperemos que las ponencias que iremos presentando nos puedan aportar muchos puntos de vista e ideas que nos ayuden individual y colectivamente muchísimas gracias eskerrik asko mila esker lide amilibia sailburu ordeari kokapen honetan berriro ere argifokoa jartzen lagundu digu pertsonen gan pertsonen gan pertsonaen kudeaketan gure erakundetan kudeaketa aurreratuko praktikak ikusitakoak eta ikasitakoak ere bai jorratuko ditugu goiz honetan eta lehen davitziko geldiunean ola beite xatearen ondoren emnere ondoan eskerita da euskadan vilagunekin egingo dugub el factor humano es siempre clave en una organización pero hemos visto que cuando las cosas se tuercen cuando el día a día pivota en gran medida en el compromiso y en la capacidad de respuesta de las personas este factor es todavía más importante la profesionalidad marca la diferencia durante todos estos meses hemos visto muchas cosas y hemos aprendido también muchas nos dejan aspectos sobre los que reflexionar y sobre todo aspectos que proyectar hacia el futuro porque todo lo vivido puede repercutir muy positivamente en una nueva estrategia de gestión avanzada de nuestras organizaciones que tenga en cuenta este factor humano de forma integral la profesionalidad en tiempos de crisis ese es el tema que nos proponen nuestros dos invitados Iñaki Duiz presidente del Colegio Vasco de Economistas y Carlos Fuentenebro decano del Colegio de la Abogacía de Vizcaya eskerrikasko bihoi eta nahi duzuenean sube nada txanda eskerrikasko pili eguno honden ui lehen ikitabén aukera netas bailatxen naiz pandemaren erageña susenean jasusen ari diren persoen agustiago gogoratxeko bai gaixisotas unapa iratxendutenak bai lehen lerroan arrekin borrokaran ari direnak desde aquí les deseo la mellor de las suertes y un fuerte abrazo en segundo lugar como presidente del Colegio Vasco de Economistas quería agradecer a Euskalit la invitación para participar en la Semana Europea de la Gestión Avanzada y felicitarle por esta excelente iniciativa que ya pues en este año cumple la vigesimosexta edición y en estos momentos yo creo que hay que felicitarle todavía más porque la verdad que es todo un éxito a día de hoy organizar un evento de estos y con la calidad que está siendo en nombre del Colegio Vasco de Economistas y en nombre del Ilustre Colegio de la Abogacía cuyo decano que tengo aquí a mi izquierda Carlos cerrará esta intervención pues queremos presentar el programa de Mentoring como ejemplo de buena práctica en el ámbito de la gestión avanzada y de las personas y diría también como un ejemplo de colaboración entre organizaciones que yo creo que en este momento también es muy importante y muy relevante tanto el Colegio de la Abogacía como nosotros como la participación del Colegio de Ingenieros de Guipúzcoa pues es yo creo un ejemplo de colaboración para intentar que los profesionales seamos mejores personas y mejores trabajadores en nuestros ámbitos el programa nació hace más de ocho años fruto de una reflexión estratégica que tuvimos en el colegio en ese momento visualizamos entre todas y todas pues el colegio como si fuera un punto de encuentro de la profesión y un agente dinamitador que te gira una red de colaboración entre profesionales y el programa de Mentoring está siendo y es una de las iniciativas de más impacto para conseguir esta visión y para contribuir a la mejora de la profesión durante estos años han participado más de 600 personas en diferentes grupos en los que se han abordado áreas como liderazgo internacionalización la búsqueda de empleo algo bueno más de actualidad como la ciberseguridad la creación de despachos profesionales marketing o identidad digital en ese periodo hemos contado con la suerte de tener más de 40 mentores y mentoras que han aportado conocimiento y experiencia en todas las sesiones y que lo han hecho pues desde su esfuerzo desinteresado y también quería agradecer y aprovechar esta ocasión para agradecer la participación de todas esas personas sin los que este programa de Mentoring no sería posible como ejemplo hoy contamos con dos personas que llevan varios años ejerciendo como como mentores en el programa Araceli Cámara y Martín Eguía y quién es mejor que ellos para contarnos lo que es esta disciplina de Mentoring para contar qué es lo que aporta a la profesión de la abogacía a la profesión de los economistas y también para la profesión para la profesionalidad un poco de todas las personas que pues se quieran unir a este programa así que sin más os dejo con el vídeo que lanzamos ahora con ellos Buenos días a todos los que nos acompañáis en esta semana de la gestión avanzada de Euskalit Soy Araceli Cámara economista y socia fundadora del despacho multidisciplinar ASEM Indafisa participo desde hace cinco años como mentora en el programa de Mentoring organizado entre el ilustre Colegio de la Abogacía de Vizcaya y el Colegio Vasco de Economistas en concreto soy mentora en el grupo de Mentoring de Gestión y Creación de Despachos Profesionales junto a Martín Eguía que nos espera al otro lado Buenos días Martín te cedo la palabra enseguida cuéntanos en qué consiste el grupo que mentorizamos Bueno unón de hoy gracias Araceli bueno en primer lugar os envío un saludo a todos los asistentes tanto presenciales como virtuales de la Semana Europea de la Gestión Avanzada organizada por Uscalit bueno permitir que me represente yo soy Martín Eguía abogado y socio fundador del despacho Los Home Legal Services y comentor junto con Araceli Cámara del grupo de Mentoring de Gestión y Creación de Despachos Profesionales bueno en nuestro caso bueno mentorizamos un grupo cuyo objetivo es el de apoyar y retar a los profesionales que están sondeando la posibilidad de montar un despacho profesional o que ya lo tienen a iniciar un proceso de autoaprendizaje que les permita maximizar su potencial desarrollar sus competencias y mejorar tanto su rendimiento como el de su proyecto empresarial compartiendo sus conocimientos o los conocimientos grupales tanto habilidades experiencias porque no solo es los conocimientos habilidades y experiencias de los mentores sino también intentamos que lo compartan entre los propios mentores en definitiva lo que intentamos es ayudarles a que alcancen su mayor grado de profesionalidad claro y hablando del mentoring Araceli ¿tú cómo describirías el rol de mentora? bueno os cuento cómo entiendo nuestra función hoy en día partimos del mentado o mentada una persona no necesariamente joven que tiene la inquietud suficiente por iniciar una nueva actividad o explorar y mejorar nuevas estrategias para su despacho en cualquier caso le mueve disipar incertidumbres y avanzar en su carrera profesional ¿hasta dónde puede crecer si dispone de una persona que en ese área de interés aporta experiencia conocimiento y ganas de compartirlas? así entienda nuestro rol Martín Martín y yo les escuchamos y adaptamos las pautas y consejos derivados de nuestras vivencias profesionales a su iniciativa somos unos compañeros de viaje experimentados en esa etapa importante del desarrollo profesional de nuestros participantes además en nuestro caso con el apoyo de nuestros colegios practicamos un mentoring grupal en el que participan alrededor de seis personas cada año colegiados y colegiadas de los dos colegios también el encuentro entre ellos e incluso la interactividad entre las dos profesiones de abogacía y de economía y con esos otros profesionales afines amplifica las oportunidades que les ofrece el mentoring la verdad es que coincido completamente contigo Araceli a ver nuestra función en el fondo consiste en ofrecer un espacio que les permita a todos los participantes afrontar sus retos e inquietudes así como los miedos propios de cualquier profesional que está pensando en abrir un despacho o que ya lo tiene Vale me gustaría saber Martín en tu experiencia ¿cómo crees que el mentoring puede ayudar a mejorar la profesionalización de los mentados y mentadas e incluso también a nosotros como mentores? Pues la verdad es que después de cuatro años Araceli creo que el programa de mentoring ya en sí mismo es una herramienta de desarrollo profesional tanto para los profesionales que asisten como mentados como para nosotros mismos como mentores De hecho gracias al programa de mentoring lo que conseguimos es que los mentados identifiquen sus objetivos de desarrollo profesional que en muchas ocasiones hemos vivido ambas experiencias donde nos han demostrado que no tenían ese objetivo o cuando lo tienen pues que son objetivos muy difusos que son muy concretos y con todas las herramientas que has descrito pues compartir conocimientos compartir habilidades experiencias aprendizajes de otros profesionales no solo nuestros sino también del grupo que comparten pues conseguimos ayudarles a encontrar caminos para alcanzar esos objetivos y evidentemente todo ello redunda en el desarrollo de sus competencias y habilidades consecuentemente en una mejora evidente de su rendimiento y carrera profesional bueno y parece que me refiero solo a los mentados pero en el fondo es una herramienta de la cual también nos aprovechamos los propios mentores efectivamente Martín pensemos en la definición de profesionalidad como el desempeño del trabajo con pericia seriedad honradez y eficacia participar en este programa como mentores me hace sentir que debemos difundir el rigor profesional exigido hoy en día también con nuestro propio ejemplo practicarlo y mostrar como lo practicamos nosotros oye Araceli y al hilo de lo que comentas ¿tú crees que el mentoring puede ser útil para desarrollar la profesionalización en otras áreas temáticas? desde luego creo que el mentoring puede ser muy útil en cualquier ámbito profesional técnico laboral o relacional sea en el área de marketing equipos de trabajo liderazgo digitalización o cualquier otro tanto a nivel personal como grupal y también en cualquier nivel de las organizaciones o etapas de progreso individual es útil siempre que haya alguien con necesidad y disposición de crecer mejorar y ampliar su mirada y campo de acción esto yo creo que es clave para su evolución profesional sin duda poder contar con la experiencia y conocimiento previos de alguien que ha estado en esa situación que ha pasado por una situación muy parecida a la de ellos supone un salto tanto cualitativo como cuantitativo en su profesionalidad bueno Martín toca ir acabando pero te quiero plantear una última cuestión antes teniendo en cuenta la situación actual de la economía y de la sociedad provocada por la pandemia y habida cuenta de que nos espera un futuro con la incertidumbre y el cambio como indudables protagonistas ¿crees que la profesionalización será una de las claves para garantizar empleos y empresas sostenibles? bueno sin duda vamos a ver yo creo que todos coincidimos si afirmamos que vivimos en una sociedad que vive muy rápido donde todo el mundo tiene acceso a información de todo tipo y yo personalmente soy de los que piensan que lojos de ser algo negativo ha dado lugar a un escenario donde se valora más que nunca la excelencia de los profesionales y su capacidad de adaptarse a los cambios necesidades y urgencias que demanda una sociedad tan cambiante en todo momento y en ese contexto considero francamente que el mentoring es una valiosísima herramienta para alcanzar esa profesionalización es decir la excelencia que demanda la sociedad actual sí comparto plenamente tu opinión este contexto tan cambiante creo que en parte es consecuencia de la conectividad del avance digital y de la ingente cantidad de información a nuestro alcance todo ello impone una mayor exigencia de nuestros clientes los profesionales tenemos que ser flexibles pero a la vez también y más importante responder con diligencia calidad y rigor profesional esta creo que es la senda de la sostenibilidad apostar por el mentoring es profesionalidad asegurada nos tenemos que despedir ya Martín muchas gracias a los organizadores a la organización a los asistentes y es un placer compartir el mentoring contigo y ha sido un placer compartir también esta conversación igualmente Araceli bueno gracias al Colegio Vasco de Economistas al Instituto de Colegio de la Abogacía de Vizcaya y a Euskaliet por esta oportunidad así como a todos los asistentes que esperamos os pueda haber resultado útil esta conversación entre Araceli y yo mismo bueno un saludo un abrazo virtual y hasta luego adiós todo tiene que ser virtual también pero igualmente agradecido no solamente el saludo y el abrazo sino también habernos llevado a conocer la bueno pues las las interioridades de este programa ¿verdad? Carlos es que Araceli Martín se nota que vivís con pasión vuestro rol de mentores me uno a las palabras de Iñaki y os agradezco vuestra generosidad como decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Vizcaya os transmito que es un privilegio contar con vosotros y con el resto de mentores y mentoras también quiero compartir el recuerdo para las personas que lo están pasando mal en estos momentos espero y deseo que la situación mejore poco a poco y que recuperemos la normalidad más pronto que tarde entre todos y todas seguro que lo logramos y entre todos y todas economistas y abogados estamos convirtiendo al programa de mentoring en una iniciativa de éxito que contribuye a mejorar la profesionalidad y que lo hace apostando por la interdisciplinariedad y el intercambio de conocimientos y experiencias como decían Araceli y Martín este éxito está basado en la voluntad de compartir y aprender en la preparación de mentores y mentoras en la potencia de una conversación de calidad y en la combinación de la teoría con la práctica y en el compromiso del grupo que se implica con un objetivo común el aprendizaje y la mejora continua desde aquí quiero aprovechar para animar e invitar a otros colectivos profesionales a que se sumen al programa estoy convencido de la potencialidad de la disciplina del mentoring y de la capacidad de adaptarse a todo tipo de áreas de negocio de gestión y a todas las profesiones hoy más que nunca necesitamos reinventarnos y adaptarnos a un entorno complicado e incierto y creo que no hay mejor manera de hacerlo que compartir conocimiento y experiencia con otros y cuanto más diferentes sean mejor voy acabando me gustaría agradecer a Iñaki Ruiz presidente del Colegio Vasco de Economistas por la oportunidad que nos dieron para participar en el programa y agradecer y felicitar a Oscar Lid por la organización de una semana que año a año promociona y difunde el intercambio de buenas prácticas y experiencias sobre gestión avanzada Esquerricasco por invitarme a presentar este trabajo que hemos realizado recientemente es un honor y es un placer para mí estar aquí y espero que os resulte interesante voy un poco rápido y os comento en qué ha consistido este trabajo y tengo que empezar a explicar mínimamente que es World Manufacturing Foundation es una iniciativa internacional de la que el gobierno vasco es miembro que tiene sede en Milán y nuestra oficina de Milán la oficina de Bass Trade and Investment del grupo SPRI de Milán colabora habitualmente con esta iniciativa el World Manufacturing Foundation me pidió que montara un grupo de expertos internacionales para colaborar en un proyecto que están diseñando que se llama Back to the Future Manufacturing Beyond COVID-19 y bueno pues en mayo para mi sorpresa el tema que me pidieron que liderara era el tema de las mujeres en la industria manufacturera en la industria empezamos en mayo con con esta con bueno esta petición me llegó en mayo y la verdad es que para mi fue un reto bastante importante porque a pesar de ser mujer y a pesar de haber trabajado en política industrial durante toda mi vida nunca me había planteado realmente aspectos de género en mi en mi trabajo habitual las indicaciones además eran muy genéricas y era bueno echa mano de tu red de contactos y montanos un grupo de trabajo en estas características con el alcance un poco del trabajo que finalmente hemos realizado lo tenéis resumido en esta transparencia en la que bueno primero entendíamos que era interesante analizar cuál era la situación de las mujeres en la industria primero antes de la crisis y luego qué ha sucedido durante la crisis y teniendo como base este esta situación tremenda trágica y que ha puesto de manifiesto y ha intensificado muchas muchas tendencias ver cómo podíamos establecer recomendaciones con lecciones aprendidas oportunidades de un nuevo paradigma en la en la industria manufacturera y establecer unas recomendaciones para la formulación de políticas y estrategias en líderes industriales hemos estado trabajando o seguimos trabajando aunque ya hemos acabado la primera fase que es trabajar esas dos grandes temas y establecer unas recomendaciones 20 personas no todo mujeres porque muchas personas me preguntan qué es un grupo de mujeres para nada de hecho muchos de los participantes hombres algunos de ellos se sorprendían cuando les llamaba para invitarles a participar en este grupo con la misma respuesta que yo pero con la diferencia de bueno yo además de ser hombre nunca he trabajado en aspectos de género pero eran personas relevantes con conocimiento de lo que estaba sucediendo en la industria y sobre todo con una análisis con capacidad de análisis sobre ese manufacturing beyond COVID son participantes de cuatro continentes tenéis ahí la lista de países que participan las personas de la procedencia de qué países son algunos de ellos de organismos internacionales muy relevantes pero también hemos contado con empresarias especialmente y directoras de empresas pymes que también nos han dado una visión muy interesante desde la parte de vista de la práctica porque sí que es cierto que esos organismos internacionales muchos de ellos están trabajando a muy alto nivel con recomendaciones de políticas muy interesantes pero quizá uno de los valores de este grupo de trabajo ha sido compaginar todo este tipo de personas voy rápidamente a la segunda parte del análisis las lecciones aprendidas la primera de ellas es que por desgracia hay suficiente evidencia como para decir como para poder decir que las mujeres han sufrido especialmente durante la crisis del COVID las mujeres trabajadoras especialmente y uno de los temas que enseguida tuvimos que plantearnos es que el tema de las mujeres en la industria es un tema tremendamente enorme y con muchísimas diferencias dependiendo de países regiones situaciones y decidimos centrarnos pensando en ese manufacturing beyond COVID en la actividad manufacturera la actividad industrial de alto valor añadido eso nos ha restringido algo las recomendaciones que hacemos pero luego también entenderéis por qué también para el tema de las oportunidades parece más interesante lo que hemos visto y antes también la viceconsejera ha comentado es que el desequilibrio de género en las responsabilidades de los cuidados bueno pues se han visto intensificados durante la crisis y eso ha hecho que las mujeres hayamos tenido una situación de desventaja en estos tiempos tan terribles que estamos viviendo también hemos visto y que también se ha mencionado anteriormente que se ha abierto una nueva una nueva oportunidad con ese impulso tremendo que se ha dado al teletrabajo y quizá eso nos pueda ayudar a tener unas condiciones laborales más interesantes para todos y también para las mujeres y también un tema interesante que hemos visto es como y lo hemos visto a nivel institucional y a nivel internacional pero también las mujeres que os comento que formaban parte de organizaciones empresariales directoras de empresas directoras de pymes hemos visto como las mujeres se han enfrentado a una situación de crisis con un liderazgo diferente y que en muchos casos este liderazgo diferente ha dado mejores resultados con lo cual también no todo son lecciones aprendidas en negativo sino que también hemos visto como se ha puesto de manifiesto además y a nivel internacional con mujeres al frente de gobiernos en países que han tenido una respuesta positiva pero también en empresas que podemos hacerlo de una manera diferente y puede ser positivo os decía que bueno primero la crisis es una invitación a pensar de una manera diferente entonces queremos aprovechar esa oportunidad y lo que vemos también y os decía que nos hemos querido centrar en esa fabricación avanzada o industria de alto valor añadido porque creemos también que es un lugar donde las oportunidades para las mujeres son mejores y además es donde las mujeres queremos estar en ese alto valor añadido y vemos innovación y tecnología como impulsores claves pero no solo la innovación y la tecnología en los ámbitos habituales sino también la innovación en la fuerza laboral una de las conclusiones que a mí más me ha gustado o de lo que más he aprendido durante este proceso han sido los comentarios de una persona de Canadá una mujer muy relevante que dirige una empresa pero además trabaja habitualmente con el gobierno canadiense y es que en Canadá se dieron cuenta hace mucho tiempo que son muy pocos y que si quieren competir a nivel internacional en la industria en Canadá necesitan el talento de todos entonces ya no es una cuestión de incorporar tienen políticas específicas para incorporar a las mujeres en la industria no por inclusividad solo sino es una una opción muy inteligente porque no pueden dejarse a nadie fuera y las mujeres suponen el 50% o más de su población esa es un poco la idea que tenemos detrás de este trabajo no es como tenemos que ser inclusivos porque es bonito sino en esta situación de crisis no nos podemos dejar a nadie fuera necesitamos el talento de todos y las mujeres suponemos una fuente de talento hasta ahora poco utilizada con esto hemos visto que hay oportunidades importantes en este nuevo paradigma de la fabricación y hemos resumido en primero esta transparencia y ahora paso a la completa donde queremos incidir porque como os decía este trabajo es tremendamente amplio pero hemos visto que las mujeres tienen problemas para en tres fases en el mundo laboral la primera es el acceso a esa fabricación de alto valor añadido la segunda es prosperar en una carrera profesional y la tercera es liderar en este aspecto vemos que como gran barrera para el acceso es esa brecha digital estamos hablando de un nuevo paradigma en la fabricación que pasa por la innovación la tecnología la digitalización y la sostenibilidad la brecha digital es una barrera para las mujeres sabéis que pocas chicas se interesan por carreras técnicas y eso es algo en lo que tenemos que incidir de manera muy importante sin embargo la sostenibilidad puede ser un área interesante para las mujeres porque parece que cuidar se nos da o se nos ha dado tradicionalmente mejor para prosperar vemos que hay mujeres que acceden pero que enseguida abandonan la carrera profesional y fundamentalmente por las condiciones laborales y ahí vemos que puede que mayor flexibilidad y mayor esta idea del teletrabajo de cambiar el concepto hacia menos presencialismo y más resultados puede ser interesante y en la parte de liderar bueno pues el techo de cristal es el que sabemos que está ahí esto nos ha llevado a una serie de recomendaciones que como sé quien Pilar me va a decir que acaba enseguida paso rápidamente y completamos esta transparencia que os decía con además de barreras oportunidades pues algunas recomendaciones crear conciencia de las posibilidades sobre todo hacer la industria manufacturera la sostenibilidad la digitalización algo atractivo para las mujeres ya no es solamente que tenemos que formar a las mujeres sino que tenemos que formar a los líderes industriales para contar para traer a las mujeres a un trabajo interesante que en principio no es ese trabajo que todos pensábamos de la fabricación como algo sucio repetitivo monótono sino que la tecnología nos ha llevado a un nuevo paradigma en el tema de las condiciones laborales necesitamos un cambio de mentalidad como os decía orientado a resultados y en el tema del techo de cristal creemos que un nuevo modelo industrial que es necesario en el donde además de generar valores económicos es necesario crear valor social y medioambiental las mujeres tenemos un papel importante que realizar muchas gracias y perfecto clavado el tiempo y además generando conversación a través de las redes sociales y también del chat sobre algunas cuestiones que después trasladaré a todos los ponentes y las ponentes de forma conjunta Irune Muguruza es directora de política familiar y diversidad ya la viceconsejera nos ha avanzado algunas de las líneas de trabajo sobre las que está trabajando la redundancia el departamento y nos va a hablar precisamente de la promoción de estas medidas de conciliación responsable de las que ya hemos hablado y sin duda seguiremos hablando de las administraciones que permita el desarrollo de carreras profesionales a todas las personas con independencia del género que posibilite a las familias y a sus miembros llevar adelante sus proyectos de vida y asegure la natalidad que las familias desean el cuarto plan interinstitucional de apoyo a las familias de la comunidad autónoma del país vasco es la herramienta que está dirigiendo la acción institucional entre los años 2018 y 2022 su eje segundo aborda las iniciativas destinadas a facilitar la conciliación de la vida personal laboral y familiar y la corresponsabilidad en el cuidado de hijos e hijas su tercer eje las dirigimos a mejorar el bienestar de las familias abordamos la conciliación desde diferentes perspectivas tratando de ofrecer un conjunto de medidas coherente y completo que facilite a las familias el desarrollo en paralelo de sus proyectos profesionales personales y familiares consideramos que las políticas en materia de conciliación deben crear sinergias y facilitar el desarrollo de los proyectos de las familias el programa de gobierno para esta segunda legislatura que iniciamos recoge entre sus iniciativas el fomento de la conciliación laboral y familiar a través tanto de medidas específicas dirigidas a facilitar este objetivo como la incentivación del teletrabajo o la flexibilización de los horarios laborales de forma adecuada a las necesidades y posibilidades de cada empresa atendiendo a las diferentes realidades de las familias cuáles son nuestras prioridades apoyar la conciliación de la vida personal familiar y laboral promover la parentalidad positiva desde una perspectiva de género impulsando la corresponsabilidad teniendo en cuenta la diversidad familiar apoyando de manera especial a las familias más vulnerables ¿a quienes dirigimos nuestros proyectos y medidas en materia de conciliación? en primer lugar a las familias pero también a las empresas a la sociedad en definitiva en esta transparencia podemos ver los diferentes recursos y servicios dirigidos a las familias en primer lugar el servicio de mediación familiar servicio público voluntario extrajudicial y gratuito que ofrece información jurídica psicológica y social en el contexto de la mediación familiar en un espacio neutral para dialogar sobre la situación familiar o de pareja también ayudas económicas universales por hijo o hija a cargo de una anualidad con el primer hijo o hija tres anualidades en los segundos y siete en terceros o sucesivos nuestros objetivos con respecto a la sensibilización para la corresponsabilidad en la crianza y en los cuidados son los de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de que hombres y mujeres trabajen de forma corresponsable en las tareas de cuidado y de crianza de sus hijos e hijas a través de diferentes campañas de comunicación en torno a fechas significativas como pueden ser el día del padre o el día de las familias y el de ofrecer recursos que fomenten la implicación masculina el apego seguro y la generación de vínculo con el hijo e hija hemos sido pioneros en la puesta en marcha de una línea de ayudas que presentamos el pasado año a través de una excedencia subvencionada para la equiparación de las 16 semanas de permiso de nacimiento en el primer año de vida del o de la menor tenemos distintas líneas de ayuda para facilitar la conciliación a las familias ayudas ordinarias a la excedencia o reducción de jornada para el cuidado de hijos e hijas personas dependientes o en situación de extrema gravedad sanitaria o para la contratación de personas para el cuidado de hijos e hijas hasta que cumplan tres años durante el estado de alarma se pusieron en marcha ayudas complementarias también para el cuidado de hijos e hijas afectadas por la suspensión de actividad lectiva presencial de personas dependientes afectadas por el cierre de centros como consecuencia de la pandemia o de familiares enfermos por COVID en este momento como ya ha dicho anteriormente la viceconsejera estamos tramitando una orden a fin de poner en marcha una línea de ayudas para la contratación de personas para el cuidado de hijos e hijas hasta 14 años que además de generar empleo pueda dar respuesta a las nuevas necesidades de conciliación surgidas en las familias en este curso escolar en que la afección de la pandemia está siendo tan importante tenemos a disposición de particulares o familias un servicio abierto a consultas en materia de conciliación a través de nuestra web concilia y también llevamos a cabo pilotajes y nuevos trabajos de investigación que nos orienten en la implementación de nuestras políticas en esta transparencia he querido recoger al igual que hemos visto en una transparencia anterior con respecto a las familias los recursos dirigidos en este caso a las empresas que ahora pasó a detallar en cuanto a las órdenes subvencionales para empresas tenemos una línea de ayudas que financia la sustitución de personas trabajadoras acogidas a una excedencia o reducción de jornada para el cuidado de hijos e hijas o familiares en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria esta línea de ayudas aunque impulsada por el departamento de igualdad justicia y políticas sociales es gestionada desde la ANVIDE estamos tramitando una orden de ayudas dirigidas a empresas para la elaboración de diagnósticos y planes de conciliación que pretende cofinanciar el asesoramiento técnico necesario para la elaboración de esos diagnósticos y planes de conciliación la previsión es que pueda estar en vigor en el próximo ejercicio al igual que decía que dentro de los recursos dirigidos a familias llevamos a cabo pilotajes en el ámbito empresarial creo que me he ido para adelante a ver para atrás eso es al igual que decía que dentro de los recursos dirigidos a familias llevamos a cabo pilotajes en el ámbito empresarial hemos realizado dos proyectos piloto en materia de conciliación con Chile A3 con Chile AIRU y con Chile A30 este último lo presentamos también en las jornadas del pasado año en ambos proyectos pusimos los medios técnicos y acompañamos a las empresas que participaron en el pilotaje para que analizada la situación y las oportunidades de cada una de ellas implantaran las medidas de conciliación que se consideraban más adecuadas en cada una de las empresas tras el pilotaje con Chile A30 y a solicitud de las empresas pusimos en marcha la comunidad con Chile seguimos acompañando a las empresas que participaron en los pilotajes en la implementación de las medidas de conciliación a través de la comunidad con Chile la comunidad tiene su propio espacio web un espacio de atención individualizado vía online o telefónica se celebran encuentros grupales para el intercambio de buenas prácticas y también de las dificultades que se van encontrando en el camino hacemos encuentros grupales en los que también se imparte formación y se traslada información estamos construyendo una nueva web con Chile dirigida a todas las empresas que dispondrá de información en materia de conciliación estudios y tendencias herramientas que puedan ser útiles para las empresas novedades normativas y legislativas o buenas prácticas aprovechando este cambio en la web modernizaremos también la imagen la nueva imagen que ya podemos ver en la transparencia en materia de sensibilización aprovechamos todos los espacios jornadas congresos para poder llegar a las empresas como el que hoy nos ofrece este congreso de Euskalit en estos días en los próximos días participaremos en una jornada sobre conciliación de APD Asociación para el Progreso en la Dirección junto con AFAES creo que está también hoy por aquí trabajamos de la mano de Confebas y queremos aprovechar los espacios que ellos también nos brindan para llegar a las empresas y a partir del próximo año publicaremos un newsletter bimensual en materia de conciliación quiero finalizar trasladando un mensaje en el que nosotros creemos la conciliación es beneficiosa para las familias pero también para las empresas la conciliación tiene ventajas concilia siuac o nurac da carcha como también tiene hemos puesto en el logo en la transparencia Eskerri Cascó quedó a vuestra disposición para las preguntas que nos queréis trasladar desde luego que ya están apareciendo algunas cuestiones y estaba recordando en efecto que el año pasado ya presentábamos todo esto y el año pasado suena como si fuese el siglo pasado una mirada que nos ha obligado a ir mucho más en profundidad a analizar precisamente la necesidad y las ventajas de hacer estos movimientos no es nuevo hablar de la necesidad de la conciliación de la necesidad de un reparto de los tiempos que sea acorde a las necesidades vitales y a las necesidades también de las organizaciones y si alguien sabe de eso son las empresas que desde hace mucho tiempo están trabajando en la red de Embora no surge a raíz de la pandemia ahora bien la pandemia nos pone en la primera línea para ver cómo respondemos ante esto precisamente compartir estas experiencias y hacer estos avances es uno de los objetivos de esta red de Embora que nos van a presentar las dos instituciones que la promueven y que la soportan que son el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Vizcaya están con todas nosotras Amaya Domingo directora del área de igualdad del Ayuntamiento de Bilbao y Patricia Campelo directora de igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya 12 minutos que en este caso vais a tener que repartiros son 6 minutos y vamos a tener que hacer una vez más un ejercicio de esfuerzo que de eso también sabemos mucho Neidus Benean Amaya Patricia Eskerrikasco este momento determinado para poder explicar lo que significa la red de Embora y cómo la contextualizamos concretamente en este momento actual en este momento de incertidumbre para los que no sepáis qué es la red de Embora la red de Embora es un espacio público público privado donde participamos donde participamos las dos instituciones la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao junto con empresas entidades y organismos que están impulsando determinadas acciones determinadas estrategias y programas para innovar en la gestión de los tiempos y sobre todo promover unos proyectos encaminados a la conciliación la corresponsabilidad y la equidad de género las dos instituciones iniciamos esta andadura este proyecto de la mano de las áreas de igualdad pero decidimos también incorporarlo en las áreas de desarrollo económico porque entendíamos que necesitábamos incorporar al sector económico al sector empresarial desde sus conocimientos discursos valores y desde esas áreas de desarrollo económico nos iban a hacer posibles entradas incorporamos y decidimos que era el tiempo la variable necesaria y concreta que nos iba a dar conocimiento sobre la gestión y el uso de las personas de ese tiempo dentro de las organizaciones ese conocimiento nos iba a aportar la suficiente información para determinar y desarrollar una hoja de ruta que nos iba a poder seguir avanzando en estos siete años de andadura que llevamos haciendo con la red de Mora pero sin lugar a dudas una de las cosas importantes y que hemos puesto que es de rabiosa actualidad es el tiempo de las personas es el teletrabajo pero sobre todo cómo se gestiona el tiempo teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de las personas que trabajan dentro de la organización y para eso es fundamental y es lo que hemos aprendido últimamente y es que los cuidados son fundamentales en la gestión de las empresas es decir todo esto nos lleva a tener en cabo que el cuidado de las personas el cuidado de las empresas el cuidado del medio ambiente va a ser el factor fundamental y es un eje transversal es un principio rector que debería tener todos los modelos de gestión todas las estrategias que hemos llevado a cabo la red de Mora todas las prácticas todas las buenas prácticas de las empresas todo lo que nos están contando inciden directamente en modificar el modelo tradicional de gestión de las empresas necesitamos cambios y esta es una de las realidades que hoy en día estamos en la nueva normalidad es decir es una nueva normalidad que rompe todo lo establecido en lo que llevábamos teniendo nosotras hemos puesto en marcha reflexiones sobre el tiempo el modelo presencial de las empresas es decir hay empresas que no no estabilizan no llevan ocho horas seguidas de jornada laboral porque entienden que la presencialidad de ocho horas incide directamente en la no buena gestión de la empresa igual una una flexibilidad horaria un teletrabajo son objetivos importantes son estrategias importantes para poder desarrollar el trabajo eso sí siempre basándonos en un modelo de gestión avanzada desarrollando objetivos implementando proyectos haciendo de tal modo que avancemos más en la planificación si pusimos a debate pusimos en una forma de discusión el tiempo también incidimos también en el trabajo en el lugar del trabajo los espacios no necesariamente el espacio nosotras nos tenemos que o las personas que trabajan en las empresas tienen que ir a la oficina tienen que ir a la empresa a desarrollar los trabajos sino que se puso también de modo en otras experiencias de gente que trabajaba fuera de la oficina e inclusivo pusimos en marcha los términos como co-working espacios donde la gente de diferentes empresas o diferentes modelos trabajaban en espacios que eran compartidos sin que incluso podían ser de iniciativa municipal o foral es decir que las instituciones también teníamos un papel fundamental para mejorar estas situaciones sin lugar a dudas la demora sarea nos ha permitido saber que el uso del tiempo es diferente entre hombres y mujeres de tal modo que el teletrabajo que hoy en día está tan que lo hemos puesto desde marzo aquí como un elemento fundamental estamos pensando que el teletrabajo no concilia porque las necesidades de los hombres y de las mujeres en el uso del tiempo es totalmente diferente sin lugar a duda las políticas de tiempo mejoran sustancialmente la vida cotidiana contribuyen a reforzar la cohesión social y contribuyen a la igualdad de género pero contribuyen también a conseguir un desarrollo sostenible un desarrollo sostenible en la articulación del tiempo y el espacio nosotras desde el área de igualdad lo que queremos es conseguir la igualdad de mujeres y hombres para eso necesitamos unos cambios sociales y necesitamos que esto cambie de alguna forma pero también necesitamos pequeños cambios y esos pequeños cambios que se han dado en las empresas y que nosotras hemos puesto en valor dentro de la red de Embora es lo que nos va a posibilitar conseguir una igualdad de mujeres y hombres dentro de los plantamientos de la innovación social y de la innovación en los modelos de gestión nuestras empresas vienen trabajando en el uso y gestión del tiempo poniendo en el centro a sus empresas a las personas sus necesidades y expectativas no nos podemos olvidar de eso no funciona nada si no ponemos a las personas en el centro y sin lugar a dudas lo que venía diciendo también es que hemos aprendido que las necesidades no son estáticas el modelo tradicional era estático necesitamos cambios cosas diversas creatividad innovación y eso es lo que bueno en ningún momento desde la red de Embora yo ahora lo que le voy a dar es la palabra a Patricia Campelo la directora de Igualdad de la Diputación Fraile de Vizcaya que es la que nos va a seguir relatando la parte de la experiencia Es que recasco Amaya y es que recasco Justío y buenos días bueno pues sí por ceñirme al tiempo voy a ir directa a las cuestiones fundamentales en este tiempo escuchamos hablar mucho también de incertidumbre efectivamente estamos en escenarios y en contextos de incertidumbre pero el otro día escuchaba una filósofa que me gustaba mucho también un festival de cine dirigido por mujeres Cinema Kumeagara aprovecho también para decirlo que hablaba también de que tenemos ya algunas certezas estamos ya delante de algunas certezas que creo que nos tienen que ayudar también a situar muchas de nuestras acciones y también muchas de nuestras políticas desde el punto de vista más de la administración según fuentes oficiales antes de la aparición del COVID en Euskadi menos del 5% de los y las trabajadoras utilizaban el trabajo ahora mismo estamos en un 25% creo que esto es bueno pues un escenario real una de las certezas que tenemos que desde luego encarar este escenario nos nos plantea nos plantea nos ha planteado y nos va a seguir planteando retos fundamentales bueno pues de cara a la organización de las empresas la cultura del trabajo los usos del tiempo modelos de sociedad que yo creo que también es importante elevar un poco también los discursos a una altura porque cuando estamos hablando de cuidados estamos hablando de cuidar estamos hablando también de modelos de modelos sociales bueno desde la red de Morazarea en este tiempo y ante este nuevo escenario bueno pues no hemos no hemos estado quietas hemos recabado información y hemos querido saber hemos querido testar bueno pues una hipótesis la hemos testado de una manera un poco impuesta puesto que esta situación nadie la ha buscado ni nadie la ha querido pero de alguna manera nos ha permitido ver cómo las empresas que forman parte de la red de Morazarea empresas bueno con prácticas innovadoras trabajando modelos diferentes de personal y de usos del tiempo modelos diferentes de gestión y de organización en definitiva cómo de alguna manera nuestra hipótesis era que encaraban de una manera con una ventaja competitiva utilizando una expresión muy empresarial esta nueva etapa esta nueva esta nueva normalidad para saber un poco bueno responder a esta cuestión se hizo un estudio ya pues voy casi al final de lo que os quería contar pero creo que va a ser lo mejor un estudio en el que bueno se ha cogido una muestra cualitativamente representativa de 10 empresas empresas que van desde 8 a 8.000 trabajadores desde empresas con turnos diferentes de trabajo empresas con una representación importante de mujeres un 54% de mujeres llegando por extensión a 4.000 trabajadores es decir creo que es un trabajo importante de tener en cuenta y hemos obtenido una serie de aprendizajes relacionados con lo que les hemos preguntado efectivamente ese trabajo previo que tiene tanto que ver y se inserta en este marco de Demboras Area bueno pues les ha situado de una manera diferenciada ¿por qué? porque bueno se ha visto como la propia cultura de la flexibilidad estaba bastante consolidada dentro de sus propias estructuras y esto les ha permitido encarar esta nueva normalidad de una manera diferente toda esta cuestión por ejemplo de las pantallas de las reuniones virtuales de los Teams de los Zooms de todas estas plataformas que hemos utilizado cuando previamente hay una ahí está trabajada la confianza cuando las relaciones están consolidadas desde ese punto de vista se ha visto que es más fácil encarar todas estas cuestiones también la gestión del propio personal son empresas en donde prácticamente no ha existido ERTE en donde bueno pues esa cuestión fundamental básica estructural de seguir manteniendo la actividad bueno pues estaba también bueno trabajada desde una óptica de la transparencia de la comunicación que ha ayudado mucho muchísimo a que bueno pues el trabajo el día a día y las dinámicas se hayan desarrollado bueno pues de una manera más sosegada y de una manera también más optimista de cara al futuro obviamente estos aprendizajes también nos han situado en una perspectiva de retos hay cuestiones que hemos sacado a la luz que han salido a la luz y que efectivamente tendremos que poner una dejada de ruta para seguir trabajando cuestiones vinculadas por ejemplo con la con la la cultura de la digitalización la brecha digital que en cuestiones de género pues es fundamental como muchos estudios también nos nos han puesto de manifiesto en eso habrá que seguir trabajando es un reto fundamental por supuesto la cuestión también de la desconexión digital que tanto afecta a mujeres en este caso y en donde habrá que incidir cuestiones vinculadas también con la utilización del espacio público de donde también se gestan determinadas cuestiones no directamente vinculadas con las relaciones formales sino con las informales esos espacios que a veces nos ha costado conquistar a las mujeres y que en estos contextos podemos perder y que efectivamente tenemos que poner en la cabeza para que así no sea en definitiva necesaria la incorporación de la perspectiva de género en la regulación del trabajo a distancia llamémosle un buen teletrabajo pero no solamente en esa incorporación sino en su seguimiento esa sería un poco la reflexión de este estudio en definitiva y recogiendo un poco las palabras también de la vice consejera que esa y más de más y tenga la y de la igualdad que innovación e igualdad sean las dos caras de la misma unidad y que podamos funcionar en este sentido nada más Esquerricasco Esquerricasco muchísimas gracias a Maya y Patricia en efecto estamos viendo que hay un factor de competitividad más allá de que haya una necesidad una obligación moral y un derecho hay un factor de competitividad latente en el que probablemente en estos tiempos de tanta necesidad deberíamos poner mucho más empeño para sacarle lo mejor hemos visto y las lecciones las certezas que nos decías es que el tiempo la gestión de ese tiempo y la gestión del cuidado son factores que están en el centro de cualquier actividad los veamos o no los veamos cuando se hacen evidentes es cuando realmente toman su verdadera dimensión innovación social en torno a la igualdad decías que innovación e igualdad tienen que formar parte de esa misma y que incorporemos a nuestra ecuación ese es el tema que también van a desarrollar seguidamente nuestros dos invitados Cristina Mendía presidenta de AFAE y Eduardo Fierro que es CEO de Cubu van a repartirse el tiempo de esta presentación para hablarnos de igualdad y de innovación por permitirnos estar en este foro de reflexión en el ámbito de personas AFAE es una organización que lleva ya 33 años siendo reconocida por su labor social sobre todo para dar atención a las familias de Euskadi a través de una prestación de servicios como formación especializada atención psicológica personal de pareja o familiar y acciones de sensibilización dirigidas a las familias y a la sociedad en general en colaboración con las instituciones hay proyectos de inmersión de jóvenes a través de la formación en habilidades sociales y prevención del bullying y violencia de género AFAE pertenece al pleno al pleno y al consejo vasco de familias de gobierno vasco y al de infancia y familia del ayuntamiento de Bilbao que es donde se marcan las políticas familiares promoviendo proyectos innovadores para dar respuesta a las necesidades emergentes como esta que ahora nos acontece no entonces digamos que todo esto lo hacemos alineado con los ODS de la agenda 2030 para no dejar a nadie atrás y este es un momento delicado en el que lo podemos poner en práctica dentro del recorrido de estos 33 años y habiéndonos dedicado siempre a la atención a las familias hemos hace unos años hemos incorporado proyectos que van más dirigidos al ámbito de la empresa porque precisamente para promover la conciliación corresponsable para que haya un equilibrio entre trabajo y familia y entonces el año pasado ya tuvimos oportunidad de presentar el programa Confies de familias inteligentes en empresas saludables y lo explicamos con mucha profusión seguimos impartiendo este proyecto en las empresas que tiene muy buena acogida pero esta vez vamos a plantear una nueva innovación social también para dar respuesta con tecnología es decir que vamos a incorporar dos visiones la tecnología aplicada a poder resolver unas situaciones unas necesidades muy concretas en este caso las familias monoparentales que en más de un 80% son gestionadas por mujeres recientemente hemos sido reconocidos como primer finalista en el concurso de BBK Family entonces estamos contentos de que creemos que el proyecto pues tiene recorrido aprovecho que están aquí todas las instituciones para que realmente lo lo visionen bien lo va a presentar el ideólogo que es mi compañero Eduardo y me parece que es muy potente así que ayuntamiento diputaciones instituciones gobierno vasco y las empresas como un modelo de poner como ha dicho Lide el foco en las personas esta es una oportunidad le doy paso a mi compañero Eduardo Muchísimas gracias Cristina pues efectivamente lo que voy a hablar es de familia de apoyo y de conciliación soy Eduardo Fierro soy cofundador de Cuba aunque me defino como joven changemaker y un poco obsesionado con la igualdad de oportunidades y también ahora estoy formando parte del consejo impulsor de jóvenes changemakers de Ashoka España y realmente lo que os quiero comentar es del origen de este proyecto viene cuando llegó el coronavirus nos encontramos nosotros con un problema sobre todo por parte de las personas mayores durante el confinamiento así que decidimos montar una red de apoyo comunitaria que extendimos por todo el estado y lo que nos sorprendió fue la cantidad de Aitas y de Amas que se nos acercaban pidiéndonos apoyo sobre todo por ponernos en perspectiva con situaciones como acabo de ir al supermercado a comprar he dejado a mi hija en el coche me he sentido súper angustiada por favor necesito ayuda de que alguien me apoye con el tema de la compra o situaciones como estoy sintiéndome obligada a llevar a mis hijos con mis padres poniéndoles en riesgo no quiero hacerlo pero es que necesito mi salario necesito mantener mi empleo necesito ayuda con que alguien me apoye con los niños en el tema del cuidado pues este tipo de realidades son las que nosotros nos encontrábamos y cuando tiramos del telón nos encontramos con una realidad social bastante espeluznante hablamos de que las situaciones de precariedad e inestabilidad laboral sobre todo se centran en hogares monomarentales y digo monomarentales porque muy como lo ha dicho Cristina el 85% de las familias monoparentales en Europa las lideran estas mujeres estamos hablando de una realidad de género a la que queremos hacer frente realmente en esta perspectiva cuando hablamos exactamente de esta situación ustedes podrían estar pensando bueno ¿de qué estás hablando Eduardo? ¿me estás contando aquí una historia? pues realmente hablamos de que el 71% de estas mujeres afirman de que se encuentran muy difícil enfrentarse a unos gastos inesperados y mi pregunta es ¿cuántos de nosotros nos hemos encontrado ahora con gastos inesperados durante esta situación? o sea imaginemos cómo están afrontando esto estas familias un 48% están en situación de riesgo de pobreza pero lo sorprendente aquí es que muchas de ellas sí que tienen trabajo lo cual implica que se sienten en una situación de exclusión social a pesar de ostentar un trabajo y tiene que ver con la subconciliación y lo que estábamos comentando y el 36% nos afirma que cuando tienen un problema no pueden contar con nadie y eso nosotros no nos lo creíamos al principio indagando acabamos certificando que efectivamente tienen esa sensación de que no tienen apoyo y una red de apoyo entonces en relación con ello nos planteamos ¿cuántas personas así nos podemos encontrar en Euskadi por ejemplo en nuestro territorio nosotros que somos una empresa vasca pues tenemos 92.700 familias que encajan dentro de estos criterios como familias monomarentales y monomarentales y realmente en esta situación la pregunta que yo les quiero hacer a todos que fue un poco la que nosotros nos hicimos también es ¿cuántas de estas familias monoparentales o monomarentales están ahora mismo en nuestras empresas? ¿cuántas empleadas son ahora mismo madres solteras que se encuentran solas y están sintiendo que no tienen ninguna red de apoyo y no estamos instrumentando medidas que realmente nos permitan generarles un apoyo dentro de nuestras organizaciones y es ahí precisamente donde nosotros queremos centrarnos realmente para combatir esta realidad que es creciente lo que nosotros hemos puesto al servicio es la tecnología para generar una red de apoyo comunitaria a través de una aplicación que es la que os quiero presentar realmente la misión de la aplicación es súper sencilla nos hemos centrado en conseguir la conciliación primando la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y para eso tenemos tres objetivos fundamentales la conciliación generando una red de apoyo social generar facilitar recursos conectando con este tipo de entidades que les puedan apoyar a estas personas concretas con unas necesidades características específicas y es un poco esos tres pilares con los que nos estamos desarrollando esto lo hemos hecho con cuatro principios en los que realmente hemos codiseñado estos servicios con las propias asociaciones de madres y padres monoparentales familias monoparentales y monomarentales en la que después de todo este proceso hemos llegado a tres servicios fundamentales que ya hemos lanzado hablamos de recursos de interés para ti en el que una familia pueda acceder a las subvenciones ayudas becas a su disposición en un lenguaje sencillo porque hemos descubierto que hay una barrera con el lenguaje jurídico que provoca que muchas veces familias que están a lo mejor en riesgo de exclusión pues sienten una barrera que no pueden acceder a ese tipo de ayudas porque muchas veces no entienden todas las condiciones que le están solicitando y les cuesta analizar esa información conectar con la comunidad y con otras familias similares a ti para promover esa colaboración mutua entre familias que al final tienen en común la misma situación que están viviendo y generar un apoyo en cuidados y en deberes gracias a una maravillosa red de personas voluntarias que están certificadas y verificadas realmente esto lo hemos hecho con cuatro principios guías uno la seguridad todas las personas que entran como personas voluntarias están verificadas y validadas de forma manual por las entidades colaboradoras como en este caso AFAE dos el seguimiento estas entidades colaboradoras realizan un seguimiento de todos los apoyos que se van realizando para saber el nivel de satisfacción de las familias y cómo están sucediendo esos apoyos tres relaciones a largo plazo buscamos que cuando un voluntario conecta con una familia y una conexión emocional esa relación se pueda mantener en el tiempo y que puedan seguir conectándose mutuamente y que no tengas que estar todo el rato con un voluntario nuevo distinto que no conozcas generamos relaciones de confianza y un diseño inclusivo en el que hemos buscado una aplicación súper sencilla básica codiseñada con la familia para romper de una vez con la brecha digital que estamos encontrando entre muchas de las madres que no están sabiendo acceder a ese tipo de recursos cuando hablamos de tecnologías digitales quizá todo esto pueda parecer un poco extraño y lo que quería es enseñaroslo con un vídeo que nos ponen de minería digitales obligado a ir a hacer la comprensión y lo que quería y lo que quería fútbol y lo que quería en el libro una radiación sin Esto que acabáis de ver es un ejemplo de la aplicación que ahora mismo estamos implantando en Canarias y con la que esperamos apoyar a las primeras 2.500 familias allí antes de diciembre, esperemos. Y es esta precisamente la visión que también tenemos en Euskadi, que es nuestro territorio, realmente donde queremos poder implantar esta red de apoyo y apoyar a las primeras 3.500 familias. Y ese es el principal motivo de por qué estoy aquí. ¿Por qué me ha traído Cristina? Porque os quiero hablar a todos los que estáis ahí, porque realmente buscamos, os animamos a que participéis como empresas y no como por temas de inclusión como hablábamos aquí, sino realmente para mejorar la competitividad a través de la conciliación, como empresas familiarmente responsables. Así que yo no puedo hacer otra cosa más que ponerme a vuestra disposición para resolver todas las dudas que tengáis y presentaros nuestra colaboración. Creemos que hay bastantes opciones para poder colaborar y que juntos realmente podamos acercar la conciliación a una realidad más cercana a estas familias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Artu Koizute Itza, te van a coger la palabra porque ya estoy recibiendo cuestiones que van llegando. Vamos a terminar este bloque y después si pasamos a trasladaros todas estas preguntas, que está habiendo una interesante conversación, no solo aquí, sino también fuera de aquí. Y vamos a hacer una última intervención, una última parada, en este caso con la Fundación Más Familia, con Roberto Martínez, que nos va a ayudar a entender también conciliación y flexibilidad en una realidad líquida, en una realidad profundamente cambiante desde la visión del trabajo de esta Fundación, de la Fundación Más Familia. Roberto Martínez, director, nos habla enseguida. Egunón, muy buenos días a todos y a todas. Es un placer para mí estar un año más en el Congreso de Gestión Avanzada con Euskalit, de los que nos sentimos muy cercanos y bajo esta causa común que es mejorar la excelencia de las organizaciones. Soy Roberto Martínez y tengo el placer de dirigir esta organización llamada Fundación Más Familia, una entidad del tercer sector. Eso sí, muy profesional, sostenible, viable, como nosotros entendemos que debe ser también esta economía social, cuyo objetivo fundamental es promover la conciliación de la vida personal, familiar y laboral como principal herramienta de cambio en las organizaciones. Para ello tenemos un certificado, que es quizá por lo que más se nos conoce, el certificado FR, aunque no es nuestra única herramienta, y certificamos empresas para apalancar ese proceso de transformación cultural tan necesario. Tenemos más de 800 organizaciones de todos los segmentos, en 10 países distintos, tamaños, y la idea es que estas organizaciones vayan implantando, vayan promoviendo este proceso de cambio basado en estos cinco grandes factores. Calidad en el empleo, flexibilidad temporal y espacial, apoyo a la familia de los empleados, desarrollo personal y profesional, igualdad de oportunidades. Todo en un marco, en un contexto cultural propicio que tiene que ver con el liderazgo y el estilo de dirección. Y, bueno, pues finalmente a las compañías o a las organizaciones en general que realizan este camino con nosotros, les otorgamos un certificado que tiene el aval de una tercera parte, en este caso concreto que están ustedes viendo el de AENOR, pero de la evaluación que están trabajando en nuestros días. En definitiva, lo que nos mueve es esta idea, o sumarnos a este momento de cambio que estamos viviendo como humanidad. El mundo está cambiando, el mundo está cambiando y además no de cualquier manera y no en cualquier dirección, porque aquello del cambio, si uno vuelve a cambiar sobre el cambio, puede ser que vuelva al lugar de origen. No, parece ser que hay un vector de cambio, un vector que nos traslada en una determinada dirección, que tiene que ver con todos esos y algunos más de los factores que rodean hoy en día a una entidad, a una empresa moderna y que, insisto, condicionan mucho su futuro y su presente. Desde la terciarización que nos hace, digamos, trabajar con clientes, yo diría prácticamente ya non-stop, porque es lo que requerimos cuando somos clientes, a la incorporación de nuevas generaciones, el fenómeno del envejecimiento asociado a la alta esperanza de vida y la baja natalidad del continente europeo, la reducción del ámbito familiar que origina, digamos, problemas asociados como la soledad o como el cuidado de la dependencia, la digitalización, la globalización o la concentración de la población en grandes subes. Todo eso acaba de configurar un panorama sociolaboral concreto que es el que nosotros queremos proponerle, es decir, queremos que ese vector de cambio tiene que ver con crear organizaciones más conciliadoras y más flexibles. Es decir, lo que se trata es de que una empresa que está inmerso en este contexto en el que nos estamos describiendo integre todos estos factores para proceder, ¿no?, a una vez internalizado buscar ese proceso de transformación tan necesario pues para, por un lado, competir en un mundo globalizado cada vez más complejo y además pues atraer y fidelizar al mejor talento. Porque en el siglo XXI, si hago diferencia de las organizaciones unas de otras, es el talento. El talento que yo diría que de entre los intangibles es el intangible mayor, es el que hace que, bueno, pues ejerza mayor factor de diferenciación competitiva. Estamos dejando atrás un escenario postindustrial, más o menos coincidiendo con la llegada del siglo XX, del XXI, paso del XX al XXI, estamos llegando a otro escenario distinto que convenimos a llamar sociedad, el conocimiento y la información. Que tiene unas reglas distintas en muchos aspectos, pero en lo laboral es clarísimo, ¿no? Yo creo que esta fotografía, digamos, que resume bien, ¿no? Antes en el escenario postindustrial uno iba a un núcleo industrial alejado de su ciudad, se ponía una uniformidad, sonaba una sirena. Digamos que quedaba bien claro cuando una organización, cuando una persona comenzaba su trabajo. Mientras que en el escenario de nuestra derecha, la sociedad, el conocimiento y la información, pues hemos desdibujado de alguna manera, ¿no? Las fronteras del espacio y tiempo, ¿no? Ya no está tan claro cuándo empezamos, ya no está tan claro cuándo terminamos y ya no están tan claros esos efectos frontera, ¿no? Entre un lado y el otro, ¿no? Por lo tanto, creemos que sin que sea una crítica, o por lo menos no una crítica excesiva, tenemos que ir dejando atrás ese panorama postindustrial y pasar al nuevo panorama que nos ocupa, ¿no? Que es el paradigma del espacio-tiempo, ¿no? En el cual, pues hemos desdibujado por completo los espacios de, o la ventana de espacio y tiempo, ¿no? En el siglo XX, que es esto que dibujamos en color rojo, pues uno estaba, digamos, muy claramente convencido de cuál era ese espacio en el que trabajaba, esa ventana de tiempo. En el siglo XXI, pues esto ya no es así, no es así y entendemos que ese desdibujar, eso, definir, ¿no? Esos espacios, pues ya no van a tener vuelta atrás en el tiempo, ya van a quedar así para siempre y, bueno, pues lo que tienen que hacer las organizaciones es convivir con este episodio y, bueno, tratar de gestionarlo de la mejor manera posible. En definitiva, creo que nos enfrentamos a un nuevo paradigma, algunos autores denominan, pues una realidad líquida, como es mi caso, otros lo definen como un entorno buca, por su acrónimo en inglés. Creo que, en definitiva, estamos enfrentando un proceso en el cual, pues no sabemos bien cuáles son sus contornos y a dónde nos va a llevar, pero que consideramos que, como decíamos antes, está aquí para quedarse. Ese es un nuevo paradigma que a mí me gusta esta fotografía precisamente por eso, porque aparece esta carretera asinuosa, que no se adivina al final, un tanto complicada y, bueno, eso hace que muchas organizaciones sigan ancladas en el viejo paradigma, ¿no? Que es una autopista de tres carriles, eso sí, que acaba en un precipicio, ¿no? Porque, bueno, pues no tiene, digamos, más futuro, ¿no? Eso sí, más allá del efecto manada, el efecto manada protege mucho, ¿no? Pero creo que tenemos que ir dejando atrás ese antiguo paradigma y convenir en que son momentos de cambio y que hay que enfrentar este cambio con unas nuevas, digamos, reglas, ¿no? Pero, bueno, siempre habrá quien pensa que esto no es posible, que su empresa es una pequeña empresa familiar o que está anclada en un pequeño pueblo, en Euskadi o donde la queráis ubicar. Yo creo que este caballero encoronado nos ha vuelto todo un poquito del revés y nos ha dicho que sí, que sí que es posible, pues, aquello que parecía imposible, ¿no? En muchos casos, ¿no? Que pensáramos que hay otra manera de proponer, ¿no? De realizar nuestras actividades, ¿no? Como si no, pues actividades tan antiguas o tan ancladas en el pasado, como puede ser la medicina o como puede ser la enseñanza y, pues, tengamos ahora a los profesores de nuestros hijos, pues, enseñando en la distancia, ¿no? ¿Qué necesitaríamos, no? Para realizar con éxito este proceso de transformación cultural. Pues, bueno, muchas cosas, como os imagináis, en un proceso difícil se resuelve de manera sencilla, ¿no? Pero yo me atrevería a hablar de tres grandes claves, ¿no? Confianza, creo que es difícil pasar estos entornos flexibles y de conciliación si no preponder a la confianza entre las partes, ¿no? Y sobre todo, pues, empleador, empleado, manager con sus equipos, sin ello es prácticamente difícil. La confianza, desgraciadamente, no se puede comprar en la farmacia y tomar como el paracetamol, ¿no? La orientación al logro, dejando atrás ese viejo paradigma de la presencia, la presencia no correlaciona con los resultados en la sociedad, el conocimiento y la información. Y, por último, pues, un liderado ejemplarizante, ¿no? Yo creo que son tres de las claves que, de alguna manera, están aquí para quedarse. ¿Qué es lo que verdaderamente transforma una organización? Pues, lo que verdaderamente transforma es los comportamientos, los comportamientos asociados a, bueno, pues, a esos supuestamente valores. Esto es lo que verdaderamente tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de cultura, ¿no? Que no nos referimos a una definición de valores, no nos referimos a esos documentos macro perfectos que sabemos elaborar todos, sino que lo que nos estamos definiendo es a eso que yo llamo culturilla. La cultura es lo que ustedes y todos nosotros escribimos en unos manuales perfectos, que luego le damos nombres magníficos como Way, Compact, y que, bueno, creemos que define nuestra organización. Mientras que lo que define nuestra organización es la culturilla, que es lo que se habla de nosotros en la primera media hora de trabajo, es decir, aquello que te van contando. Por ejemplo, la hora de salir a las 5 PM teóricamente, o aquí puedes venir vestido de manera relajada teóricamente. Todo eso o te puedes ir o no antes que tu jefe, o hay culturas imperantes machistas o no. Todo eso que no escribimos nunca es lo que conforma una culturilla y es lo que, de alguna manera, nos da un marchamo, nos da una visión de nuestras organizaciones. Esto es lo que tenemos que fijarnos si queremos tener éxito en ese proceso de transformación al que yo hacía alusión. Tenemos que ser capaces de cambiar todos estos procesos. Porque, bueno, en definitiva, la ola va a llegar. La ola puede llegar antes a unos países o puede llegar más tarde a otros países. Pero bueno, la ola, entendido como ese conjunto de fenómenos, factores de cambio, pues va a aterrizar en nuestras organizaciones. Y ante eso yo creo que hay dos actitudes. Una es, bueno, pues ver a ver qué impacto nos genera la ola y cómo nos deja, si nos deja más o menos bien o con vida. Y la otra, nuestra propuesta es surfear en la ola, surfear en la ola. Va a llegar ese fenómeno a nuestras vidas y lo que tenemos que tratar es de que genere los menores daños posibles y, en la medida de lo posible, que superemos esa ola ganando en competitividad. Por tanto, creemos que este siglo en el que nos encontramos nos va a traer un escenario, nos está trayendo ya un escenario distinto. Esta pandemia lo ha acelerado en algunos aspectos. Necesitamos cambiar muchas de nuestras actitudes, de nuestras cosas en las empresas, pero sin lugar a duda una de las cuestiones que tenemos que cambiar es que nuestras organizaciones sean pues más humanas, el people first, y sean mucho más flexibles para responder a esa realidad líquida. Difícilmente podremos responder a una realidad líquida que desborda, que fluye, que no podemos contener con organizaciones vítreas, cristalinas, que se rompen al tratar de moverlas. Y bueno, esta ha sido mi propuesta. Si tienen alguna pregunta, pues yo de manera absolutamente convencido estaré aquí con ustedes unos minutos y si no, pues a través de la organización me las hacen llegar y las podré contestar. Así que muchas gracias, Esquerri Casco. Esquerri Casco, habrá preguntas y se las trasladaremos. Como ya estamos recibiendo muchas preguntas y sin perder ni un minuto, si os parece, ya que os los he ido racaneando tanto, ahora vamos a aprovecharlos, por favor, para hacer presente también al público que nos está enviando sus preguntas y tiene algunas cuestiones, algunas muy concretas y otras un poco más generales. Para Cristina Ollón, de Grupo Esprit, una muy concreta. Nos dicen cuáles son las principales diferencias de liderazgo de mujeres y de hombres. Has mencionado que ha emergido o que parece que otro liderazgo más vinculado a la gestión que hacen las mujeres puede ser una oportunidad en este contexto, más allá del COVID-19 mujeres en industria. ¿Cómo es este liderazgo? Bueno, sin poder generalizar, porque siempre es difícil y seguro que hay hombres que lo hacen de una manera y mujeres que lo hacen de la otra, pero en general lo que se ha visto es que en esta situación de crisis y en este nuevo modelo industrial hacia el que queremos evolucionar, las mujeres han dado no solo prioridad a la generación de valor económico, sino también a la creación de otros valores que en este nuevo modelo industrial nosotros entendemos que tiene que ser creación de valor económico, social y medioambiental. En la situación de crisis, pues en algunos casos se ha visto como las mujeres han dado más valor o más prioridad al tema social que al tema económico, que a la larga ha revertido en positivo en la parte económica también. Hay algunos rasgos sobre estos liderazgos que también se explican desde las propias organizaciones, nos comentaba también, nos decía ahora Roberto que no solamente la cultura, que también es la culturilla. Las organizaciones que han vigilado esa culturilla tal vez han podido generar otros modelos de liderazgo. Bueno, también preguntas, esta no era específicamente, no era muy concreta, ¿verdad Cristina? Que te he dicho que sí, pero bueno, podía llevarnos hasta… Es concreta pero difícil. Nos podía llevarnos hasta el infinito y más allá. Perú Domínguez Olavide a través de YouTube, Irune nos pregunta si contempla el gobierno vasco fortalecer la conciliación con ayudas para cuidado fuera de la esfera familiar y pone como ejemplo ayudas para la utilización de centros de atención infantil, etc. Bueno, el gobierno vasco ya tiene proyectos en distintas asociaciones para poder apoyar en el cuidado a familias, a personas que así lo necesitan. Tenemos algunas ayudas nominativas con asociaciones concretas que están poniendo en marcha este tipo de propuestas. Lo que nosotros normalmente hacemos o generalmente hacemos es esas necesidades que se nos van trasladando y que normalmente se nos trasladan a través de las asociaciones que son las que están a pie de calle y más cerca de las personas ir dando la respuesta a través de proyectos piloto que si funcionan luego se van poniendo en marcha de una forma más generalizada, digamos ya como servicios del gobierno o como iniciativas que a veces también se hace, se continúa haciendo a través de las propias asociaciones. También innovando en las políticas sociales nos piden una opinión que esta la voy a poner así en el centro para que la toreéis, perdonad la expresión, todos y todas, porque creo que pide mojarse un poquito. Para todas nos dicen, entre políticas y leyes, ciudadanía y sociedad, empresas, en vuestra opinión, ¿quién está haciendo mejor sus deberes? A ver, entre todos y todas, entiendo el silencio, lo entiendo perfectamente. La administración, ¿qué nos vas a preguntar a nosotras? ¿Qué podemos decir? Quizá por echarle valentía aquí un poco el tema. Yo creo que, bueno, no vamos a decir lo bien que lo hacemos ni lo mal que lo hacemos, ¿no? Efectivamente, yo antes hablaba de certezas y del reverso de las incertidumbres. Creo que estamos aprendiendo mucho sobre la marcha. Creo que hay decisiones y hay acciones que se están tomando, sobre todo en esferas mucho más elevadas, desde luego a la que a mí me compete. Seguramente esa pregunta va dirigida a ese tipo de esferas, pero yo creo que efectivamente se están haciendo algunas cosas bien, algunas cosas regular, algunas cosas peor. Pero seguramente vamos a salir con un aprendizaje, yo creo que muy potente, muy consolidado de todo esto. Porque, bueno, pues los contextos de la sociedad líquida y de la sociedad de riesgo, ya que hablábamos de esto en los años 80, años 90, pues se han hecho realidad. Entonces, yo creo que el aprendizaje va a ser continuo, va a ser intenso. No tenemos tampoco unas recetas mágicas para funcionar de manera exitosa por un camino o por el otro camino. Y yo creo que también desde la propia ciudadanía tenemos que, bueno, pues ya me pongo también el papel de ciudadana, pues tener esa, entre comillas, comprensión respecto de la situación de difícil gestión a la que nos estamos enfrentando. Yo no soy más, no me gusta hablar en términos de culpas porque soy más de responsabilidades, de buscar responsabilidades y de buscar también consensos. Y yo creo que aquí desde luego vamos a tener todos esos agentes que has nombrado, vamos a tener que trabajar, comprendernos y también yo creo que respetarnos, que hace falta también respeto mutuo por parte de todas las esferas para poder seguir trabajando. Y avanzar yo creo que en un cambio de transformación social que es la verdadera oportunidad que nos está generando este escenario. O sea, también estamos ante un escenario de posibilidades. Aquí se ha hablado de nuevos modelos de gestión. Hemos incluso elevado un poco el discurso a un nuevo modelo social. Bueno, pues vamos a ir hacia esa cuestión. No, desde luego, no es una respuesta a la pregunta, es una reflexión añadida a la pregunta porque creo que respuesta a esa pregunta es difícil darla, pero creo que esa sería un poco la reflexión que me surge. Responsabilidades compartidas en cualquier caso, cada uno, cada ámbito, cada esfera con las suyas, pero todas deben remar en la misma dirección. Creo que la situación con mayor o con menor brío en los brazos, pero el avance tiene que ir por ahí. Cristina, estabas diciéndome que querías intervenir. Bueno, la pregunta igual era muy concreta, pero yo quiero aprovechar solamente para dar una visión a largo plazo y es que de esta tenemos que salir si estamos todos juntos. Ha habido otras situaciones previas, ayer veíamos un documental precisamente de las mujeres nacidas en el año 30 que han tenido que pasar por unas situaciones muy complicadas y verdaderamente lo que se veía allí es que eran una piña y si ellas lo han conseguido en situaciones no tan favorables como la nuestra, a pesar de que esto es muy delicado, yo confío y creo que la solución pasa por entre todos estar unidos y sacarlo a flote. Sí, yo creo que la situación nos ha puesto delante de un reto, un reto importante, pero también ha generado posibilidades, posibilidades, oportunidades de trabajo en red, de trabajo en común que estamos llevando a cabo y que yo creo que nos están enriqueciendo a todos. Sí, yo creo que estamos todas de acuerdo en que realmente va a tener que ser por la colaboración, lo que estamos viendo todas ahora mismo es eso. Yo siento mucho bajar el horizonte del optimismo, de mirar a la oportunidad, pero es que hay una pregunta que cuando la he recibido también he dicho, caramba, pues también es verdad. Nos dicen, es posible que paradójicamente el impacto de esta crisis en las empresas haga que primen aún más los objetivos económicos, el corto plazo, se ralenticen los avances o se profundicen la desigualdad, donde ciertamente siempre se puede mirar hacia la oportunidad, pero también hacia el riesgo de la necesidad de atar el corto plazo y por mucho que en estos entornos veamos la ventaja de avanzar en el modelo de gestión, también hay un riesgo de retroceso muy claro y sabemos además que si retrocedemos en términos de derechos sociales, en la primera línea de damnificación vamos a estar las mujeres. ¿Cómo lo veis? Totalmente de acuerdo. Existe ese riesgo y se está viendo ya y por eso es más importante que nunca difundir, trabajar, desarrollar políticas que traten de aminorar ese riesgo, pero es clarísimo y se está viendo. En el trabajo que hemos hecho nosotros hay una representante de la Asociación de Sindicatos Europeos, Industriol, y nos comentaban como ellos en el trabajo que están haciendo ven como la pérdida de empleo en Europa en general va a venir en tres olas. La primera ola es la de las grandes multinacionales, segunda ola cadena de valor de esas grandes multinacionales y tercera ola la economía informal. Y en la economía informal las mujeres es donde clarísimamente en las tres olas vamos a tener que perder porque nuestra situación en general siempre es peor y es más fácil prescindir en muchos casos de mujeres que están ya en situación precaria, pero en la tercera ola, en la de la economía informal, es donde realmente vamos a sufrir mucho. Totalmente de acuerdo que existe ese riesgo, tenemos que ser conscientes y precisamente por eso trabajar aún más si cabe en todas estas estupendas y maravillosas iniciativas y empujar más que nunca esa colaboración entre todos los agentes. Yo querría apuntar una cosa y es que cuando hablamos de la colaboración estamos hablando, es decir, hemos llegado hasta aquí las instituciones sobre todo porque ha habido procesos de participación, porque las políticas no se hacen desde las administraciones ni desde las empresas, sino que se tienen en cuenta las necesidades, las expectativas de las personas. En este caso concreto, todo el mundo cuando vimos la pandemia, y yo creo que estamos bastante con el foco, ese es el estudio, es decir, todo el mundo sabemos que una de las cosas que pasa para el avance es que puede haber un retroceso en la desigualdad, pero por eso estamos también teniendo esos estudios, por eso estamos escuchando a las mujeres, por eso estamos en un momento determinado, palabras como el teletrabajo no concilia, en los patios de la secastola se dice todo el rato, yo no puedo trabajar si tengo que cuidar a la criatura, es decir, que de algún modo no nos podemos hacer, ya no somos sordas las instituciones a las peticiones de las personas, es una de las cosas que no podemos ser, las mujeres también estamos ahí, estamos como hemos conseguido cuotas de poder en las administraciones, en los medios de comunicación, en los sindicatos y no podemos olvidar que ahí también se tiene que incorporar la perspectiva de género y ahí tenemos que hacerlo, es decir, es cierto que podemos tener eso, pero tenemos que sabiendo que puede ocurrir, tenemos que poner las medidas para que no ocurra. Hay que estar atentas, yo creo que ni un paso atrás, ni un paso atrás. Conseguidas y efectivamente en las instituciones yo creo que estamos en esa labor de atención y de poner todo el foco en que la desigualdad desde luego no signifique aún más desigualdad, sobre todo en términos de género. La tensión entre lo inmediato, lo que parece tan urgente y lo que en Japón llaman el último saco de arroz, que incluso cuando no puedes conseguir más cosecha tienes que guardar un saco de arroz para poder sembrar algo al siguiente año y poder hacer frente también a las dificultades que seguro vendrán. Nos preguntan sobre quiénes y cómo deben participar en este nuevo pacto de la gestión de los tiempos y de los espacios. Las empresas, cada una de ellas están haciendo, algunas de ellas, sus propios procesos, pero hemos visto también que es una cuestión sistémica, también dentro de nuestras casas, como ya señalaba también Lidia Milivia, la viceconsejera, al principio de la mañana, también dentro de nuestras casas vamos a tener que negociar. Tenemos que negociar nuevos usos y nuevas pautas para que sea sostenible el tiempo, tanto para hombres como para mujeres, para que los proyectos individuales, familiares, sociales, puedan seguir adelante, etcétera, etcétera. ¿Desde dónde se pone en marcha la maquinaria de un nuevo pacto social? Somos las administraciones las responsables de poner ese tipo de pactos en marcha y como se comentaba con respecto a la pregunta anterior, tenemos que ir de la mano tanto de las empresas, asociaciones empresariales, asociaciones del ámbito social comunitario, es así como se abordan este tipo de pactos. A mí me gustaría, yo que vengo del mundo de la intergeneracionalidad, es fundamental hablar de la perspectiva generacional también, porque al final no es un tema solamente de la generación actual que se está encontrando en el trabajo, porque realmente estamos hablando de que nuestros abuelos en muchas ocasiones son también los que tienen un rol, bueno, concretamente abuelos y abuelas, en ese cuidado, en esa conciliación y cuando hablamos de tiempos y espacios de uso, a veces estamos por sentado que hay alguien que ya tiene un rol que lo va a asumir y que también tiene derecho a determinadas cosas. Entonces yo creo que sí que necesitamos más que nunca, en casi todos los problemas que estamos viendo, sobre todo yo como joven, me gustaría poner la perspectiva de la imagen que tenemos, en nosotros liando la parda, en la televisión, nosotros haciendo no sé qué, pero realmente cuando vas analizando la realidad, y lógicamente como siempre pasa, hay estereotipos, entonces sí que se está viendo más latente que nunca ahora la cantidad de barreras intergeneracionales que estamos generando, por no haber compartido espacios. Y yo creo que ahora es el momento ideal de reconfigurar y de que planteemos cuál es el nuevo espacio intergeneracional en el que realmente vamos a generar relaciones que partan de una base y en la que vamos a llegar a acuerdos sociales. Así que en esos pactos, trabajar no solamente la cantidad de agentes, sino las generaciones participantes, creo que es fundamental. Sobre todo los jóvenes, muchas veces estamos un poco fuera del tema, porque quizá hay una visión de que la juventud es como una sala de espera, la que tienes que esperar para ser adulto, para hacer cosas, y bueno, me gusta intentar siempre demostrar que realmente estamos aquí también para hacerlo, y tenemos que participar también. Una reflexión que sirve también muy bien para incorporar, incluso en la sala anterior a la sala de espera, la participación de niños y niñas, cuando estamos constantemente hablando de la importancia de la conciliación y el cuidado, tanto hacia arriba como hacia abajo, pero desde luego implicando directamente a niños y niñas, no estaría mal que tuviesen su voz y que su interés superior estuviese ahí en el centro. También nos han preguntado alguna cuestión más enfocada, Cristina, directamente a ti, pero nuevamente vuelvo a abrir para que lo reflexionéis en voz alta a todos y todas, y con esto además dicen que ya tenemos que terminar. Nos preguntan, ¿promover modelos de contabilidad social, no solo económicos, contribuirá a mejorar la situación y progreso de las mujeres en la industria? Esperemos que sí. Yo creo que uno de los grandes problemas que nos hemos enfrentado es la falta de datos. Necesitamos medir y necesitamos datos de actividad en la industria por género, y una vez que consigamos incorporar como algo natural esa medición de datos, esa contabilidad, pues esperemos que siempre se dice que lo que no se mide es imposible de mejorar. Entonces esperemos que ese sea un primer paso, clarísimamente un primer paso es medir y conseguir datos.